Buenas noches, aquí estamos sus compas Los Elegantes de California Ales Van Corrito, se llama Yofil Elegante Saludos a compa Paco en las cámaras y a compa Edgar en el audio Jalense Aprende a ser guerrillero de ese plebe Por la Magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar En la Tornado lo veían pasear Por toda la ciudad Arrosca el lugar Se fue a aliviar Todo fue cambiando Para bien, después para mal Cayó su papá Y aquel niño blanco Se metió al ruedo el chaval No fue un soldado en las pilas del vago Corno cortito, el tostón y su pan El guacamole para remangar Activo al patrullar Listo pa' leonar En cualquier lugar Puro pa' delante Mi lealtad Para el sol o imán Yo el Chapo Guzmán Yo fui el Elegante La Tauera piloteando Terrenando Nos vieron los guachos Y así empezó aquella persecución Que le piso a la Highlander del terror O a Muchil presenció Lo que aconteció Que el carro quedó Todo alaseado Le corrió Y así la libró Nada les pasó Salieron intactos Mocoritos Transitando Por la rosca Y por Badiraguardo En la mochila Miré mi final Caen los del ancla Y me pese a trenzar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general Yo aquí los distraigo Ay pa' mal Les voy a atorar El alo y el ray Cayeron peleando Con Bacoramo El amigo Y de los palma El compaco Lo chido Adiós al chicho También al visón Los veo volando De aquí donde estoy Fue mucha diversión La vivía al millón Siempre fui de acción Y el leotón lo sabe Pa' luco En cargo al becerro Fue mi adoración Yo bien elegante